La nueva casa está a calle abajo, junto al paseo. Te va a encantar. La nueva casa está a calle abajo. La nueva casa está a calle abajo, junto al paseo. La nueva casa está a calle abajo, junto al paseo. Bueno, después del lío en el que intentaron meternos Clementa y el gilipollas de Luca, conocí a la familia Falcone y empecé a trabajar para ellos. ¿De verdad? Sí, esta noche lo verás. Ya te dije que tenía una bonita sorpresa para ti, pero no te molestes en preguntar porque no pienso contarte nada. Para ti. Tranquilo. Llevo semanas planeándolo. Eso es lo que me asusta. Llevo semanas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No es decente? Pues a mí me gusta. Qué vergüenza. Es obra del diablo. Y tenemos que acabar con ello. ¿No has visto cómo se ponía en rojo? ¡Moveos ya! ¡Moveos ya! ¡Moveos ya! ¡Venga, que nos van a salir canas! ¡Venga, bro! Ya estamos cerca. Aparca aquí. Ve a echar un vistazo. Está en el último piso. Ya he pagado el primer mes de alquiler. Y oye, la entrada al garaje está en ese callejón de ahí. Gracias, Joe. De verdad. Y el local al que vamos esta noche es un garito de primera. Mi tipo de sitio. Y el local al que vamos a hacer. ¡Vamos a ver el video! 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 Y este es el baño. Limpio y moderno. Con toda el agua caliente que quiera. Y este es el dormitorio principal. Y esa la cama. Es cómoda. Y caben dos personas. E incluso tres. Y no chirría. Lo considero toda una ventaja. Espero que le guste su nuevo apartamento, señor. Si tiene alguna duda, pregúnteme lo que quiera. Solo una pregunta. ¿Cuándo se va? Si me disculpa, he de ir a ver a otro cliente. Adiós. Sí, hasta luego. ¿Cuándo se va a ver? ¡No, nada! ¿Cuándo se va a ver? ¡No, nada! Os miren. ¡No, nada! Gracias por ver el video.